ah apague se puede ya voy si me esta de fuerte maniago si puede solo vamos 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 que nos vamos vamos que nos vamos bien reaccionado hay bien reaccionado hay vene 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 va vene ¡Gracias! ¡Venga, que es el cabrita! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¿Está hecho daño? Está bien, está hecho daño Está bien Se ha caído Toma buena, ¿no? Sí Tranquilo, tranquilo, que hay más espacio detrás Rápido, rápido, que vienen Súbete igual ahí un poco ¿Qué estilo bajando, Álvaro? ¿Qué estilo? ¡Sitio, Álvaro, sitio! Ya estás, ya estás, ya estás ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Arribaís, Álvaro! ùng cticidad toutes las ... . . . Joder, Manolo, iba a salir bien todos los planos, ¿eh? ¿Por un día? Y sí que sirva de precedente. A ver si me había ido a ninguno por delante. Y sí que sirva de precedente. 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 No hables tanto, joder. No hables más claro. Y eso me escapa. Salto, Luis. No, no, es que tengo muy espacio. Hay que entrar más de piso, ahí. Ay, ay, no siempre con la lengua afuera. Bajando también. No, 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 no. En el camino este He pisado una víbora antes, eh, tener cuidado He pisado una víbora con la bici ¿Ojo? Sí, sí, en medio del camino estaba Esa no, pero otra Esa sólo puede Todo tiene un tejido barco, es Tres Y Tres Acoru Vaya sitio bonito Como quieras Si, de los tuyos Si lo ves claro, si no, no, eh Yo lo he intentado y me he caído Que poco te ha faltado Cuidado por ahí, cuidado por ahí, eh Cuidado por ahí, eh Cuidado por ahí, eh Este, este Cuidado por ahí, eh Cuidado por ahí, eh